¿Qué pasó, mis niños? Bienvenidos a la clase de hoy. Bienvenidos a todos a un nuevo video. ¿Con quién me encuentro? Andaba perdido. ¿Qué pasó? ¿Por qué no habías salido en redes sociales? Tiene años que no te veo, hermano. Yo estoy en redes sociales, lo que pasa es que a lo mejor no te han dado permiso visitar. Pero pues ahí ando todavía. Tus paisanos. Eso es todo. Pues el tema de hoy va a ser un poco interesante para algunos, un poco controversial para otros. Aquí se respeta a todos. O sea, hay personas que la van a tomar a bien, hay personas que la van a tomar a mal. Pero pues ahora sí que la decisión es tuya, ¿no? Tú cómo lo veas, qué es lo que tú pienses acerca del tema, ¿no? Y pues como lo dice el título del video, no es lo mismo ser pobre en nuestros países a ser pobre pero en Estados Unidos, ¿no? Sí. No es lo mismo, pero pues vamos a hacer las comparaciones, ¿no? Sí, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿para qué me voy a Estados Unidos si acá estoy más o menos? O pues, ¿cómo se dice? En cuanto al vínculo familiar y pues tantas cosas estresantes que llega uno a tener aquí en Estados Unidos. Por lo mismo de que pues tienes una economía más o menos, pero no estás con los tuyos, ¿no? Porque es el caso de miles, de millones de personas que ahorita tienen pues más o menos que un estilo de vida más o menos chido, pero pues están tristes en su casa. Pero aquí, aquí, ¿no? Pero acá, sí, sí. Tristes, pero aquí. Tristes, pero acá, ¿no? Sí, y yo creo que es una de... Bueno, son muchas cosas en las que se puede hacer la comparación y en tus comentarios vas a decir lo que piensas. Al final de cuentas, pues no nos importa, porque nosotros vamos a hablar. Nada es cierto, pero déjame. Es hecho, es brome, es brome. Es que luego ahorita, ¿no? Y es que ahorita la nueva era son pues todos de cristal, ¿no? Sí, ¿no? Ya no le puedes decir nada porque se sienten ofendidos y todo eso. Le rompes sentimientos y cosas así. Y yo que recibo un comentario cada dos minutos y buqueándome, ¿no? Es que ellos sí pueden comentar, pero tú no puedes decir nada porque ya se enojan. Se enojan, se enojan. Pero sus comentarios, sí. Pero pues está bien, hay que los dejen, ¿no? Como quieras, son bienvenidos. Claro, sí, sí, sí. Yo soy pobre en mi país, pero no es lo mismo ser pobre en Estados Unidos. Porque aquí con un trabajo podría decirse el más sencillo, el más mal pagado que tú puedas tener. Pero prácticamente tienes un estilo de vida más o menos. Ahora sí que te da para sobrevivir, te da para mantener a tu familia, para comprar la despensa, para pagar biles. Y además te va sobrando un poco para que tú puedas ir ahorrando. Cosa que en nuestros países, pues realmente, pues para una persona que es pobre, porque para muchos tal vez no lo saben. Pero nosotros los que, todos los que emigramos para este lado, yo lo veo así. Entramos en ese estándar, en ese nivel social que somos los de la clase más baja. Somos la gente que trabaja, la gente que hace... Trabajos que a veces alguien no quiere hacerlo, ¿no? O que no quiera hacerlo. Que dicen, no, yo por qué voy a hacer eso, para que me paguen 10, 15 a la hora, yo mejor no hago nada. O que me mantenga el gobierno. Sí, pero nosotros, nosotros los emigrantes, podría decirse que, pues entramos en ese nivel, ¿no? En el estatus social, se le llama. El estatus social más bajo, en el cual, pues podría decirse que los más pobres. Pero, pues una persona que trabaja, te digo, con un, pues, un trabajo, así ya puede ser el más mínimo. El sueldo mínimo, pues tiene más o menos un estilo de vida. Sí, no, pues si lo sabes administrar y dices, pues yo voy a trabajar y me voy a comprar, no sé, un carro o algo que tenga un valor que en tu país, a lo mejor, si te tardas 20 años en comprártelo, aquí te lo compras en 5 o en 10, ahorrando, trabajando, y lo administras bien, pues obviamente que sí, te va a dar el sueldo que des, ¿no? Y pues no te los gastes con las cariñosas y todo eso. Saludos a Wendy, la del sábado. No, sí, no manches, qué color tenía de ropa. No tenía carnaval, ¿verdad qué? Sí, entonces me equivoqué, era color carne. Sí, ay, show, eh. A dormir, a dormir al sillón, ¿no? No, pues igual ni tienes llave, ¿no? No, 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 sí, sí, sí. Pero sí, yo creo que es una de las cosas que si sabes administrarlo, porque ya sabes, cuando llegas aquí, lo primero que haces es, este, te pones a veces a gastar y ya a veces te vas olvidando de eso. Se deja llevar la gente. Porque realmente, una de las cosas que a veces nadie te dice cuando a veces llegas aquí, es que si este lugar, este país, es un país que es muy materialista. El poder de adquisiciones es fácil porque el mismo sistema te lo puede proveer. Pero si no, cuando llegas aquí, dices, no, pues ya gané en dólares y pues voy a comprar mi ropa, un perfume y todo esto y ya después termina, ¿no? Es prácticamente, con un día de trabajo que de 100, 120 dólares el día, pues ya te compraste que uno esté en snack, que ya te compraste una muda de ropa. Prácticamente que en nuestros países, pues realmente te llevarías como dos semanas o tres. Y es que, o depende de los países de donde tú nos estés viendo, pero pues es igual, este, no es lo mismo, o sea. Hay niveles, hay niveles, ¿no? Niveles de pobreza en tu país y el de aquí, que posiblemente los que viven aquí y te ven que tú trabajas en un restaurante lavando platos, barriendo, te pueden ver, ah, pues él es pobre porque él es el que está haciendo los trabajos que normalmente nadie no lo quiere hacer. Entonces dices, bueno, pero pues en mi país estaba peor, aquí estoy mejor, ¿no? Como dice la canción esta que, ¿a ustedes les gusta? Algo así. Ah, la de, aquí estamos mejor, la de la MS. Algo así más o menos. Entonces, este, pues esa es una, una de las diferencias. Otra diferencia también que puede ser es que, pues como ya lo dijimos, poderte comprar cosas, ¿no? Digamos, a veces de marca y eso que en tu país, no sé qué país estés viendo, pero pues puede ser como que más difícil de conseguirlo y aquí vienes y lo compras más, más fácil, ¿no? La otra de, por ejemplo, no sé si ya lo habíamos comentado, pero es la de, por ejemplo, tú vas a hacer como que tu despensa, tu... Ah, sí, la comida. La comida para la semana, ¿no? Pues, por ejemplo, allá de donde tú eres o donde en tu país, pues es un poco complicado también, este, eh, surtir lo que vienen siendo, eh, pues los productos para, para la casa, ¿no? Y si en cambio aquí, pues de volada, ¿no? Te gastas 200, 250, 300 dólares y te alcanza para qué, para dos semanas. Eh, pues si no cocinas, sí. Y si no tienes hijos, no, no, no. Y si no tienes familia, además para ti solo hasta te sobra. No, yo concienza con medio. Pero ya los que tienen familia. Una caja de maruchas de pollo, otra de res y otra de, este, de camarón, ¿no? Y otra de camarón con, con picante, ¿no? Con picante, sí, 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 bueno, entonces. Pero, no, pues yo creo que sí, a veces, eh, a veces es un poquito difícil o es complicado, eh, pues, a ver, con la cosa de la comida, pero pues también depende del trabajo, ¿no? Trabajas en restaurante, pues ya comes ahí, ya llega el... Te ahorras un poco la comida, ¿no? Se ahorra la comida, eso, pero, pero sí puedes comer bien, o sea, te puedes, puedes comer carne todos los días, eh, puedes, este, comer, no sé, a veces comida, no sé, ¿a alguno le gustan los mariscos? Y aquí también es caro, pero dices, ah, hoy voy a comer, no sé, camarones, pescado, que a veces en tu país tienes que ahorrar, ¿no? Para el fin de semana, el fin de semana voy a comprar pescadillo, la quincena, ¿no? Esa es otra diferencia también. Lo de la alimentación, más que nada, Simón. Ok, hay otra diferencia ahí en cuanto, pues, a la comida también, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo, ahí, por ejemplo, en mi país, eh, por ejemplo, el Chinese Food es súper, ¿cómo puede decirse? Es como un poco, no caro, pero sí es como si fuera un pequeño lujo, ¿no? Le corta. ¡Dímelo, tigre! ¿Qué más? ¿Cómo estás, gamba? Buenas noches. Dímelo, ¿qué es lo que? Aquí voy a llamando, de pronto no tiene usted por ahí chamba. Oh, ya, ¿pero dónde vives, hermano? Un traba esto. Yo voy a decir la verdad que en Trento, hermano, estoy llegando así un mes recién aquí, en Nueva York. ¿En dónde? Aquí, en Trento, recién un mes llegué. Hermano, como que no te escucho bien. ¿Estás bien? Llegar un mes recién aquí, digo. Oh, ya, 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 ok. ¿Pero en dónde estás viviendo? Aquí, por Trento. Oh, Trento, New Jersey. Sí. Ok, hermano, pues déjame checar ahorita, a ver qué onda en estos días, y si cae algo por ahí, pues ya te dejo saber. Este es tu número, ¿no? Sí, ¿y usted dónde vive, disculpe? Yo vivo en Cadwell, New Jersey, por Bloomfield, Verona, cerca de Pasey. Ok, hermano, cualquier cosa yo te dejo saber, ¿va? Ya, ya, hasta luego. Ánimo, bendiciones. Gracias, amigo. Oye, no sé cómo lo escuchaste tú, pero en medio, estaba un poco, como que, un poco ebrio, ¿no? No, en sus cinco sentidos. Como que anda desconectado, y medio así lo escuché, pero ahí, ahí, este, yo creo que también. Ah, creo que ese es de Ecuador, por eso hablan, como que, no sé qué parte son las de Ecuador que tienen como esa forma de hablar, así como en México. Los nodismos, acentos. Exacto, exacto. Ok. Se me está olvidando el español, pero. Claro, claro. Eso es lo que trato de decir. Oye, este, pero yo lo escuché un poco como que ebrio, ¿no? Sí. A lo mejor. Pues hay que estar festejando que ya llegó. Creo que dijo que ya tenía un mes, algo así. A chelear. Sí, no, pues hay que festejar porque llegó después de tres días en el desierto, ¿cuánto se tarda? Oye, y ya, pues hablando de ese tema también, este, ser, la diferencia. Aquí te puedes echar unas chelas y está súper barato. Sí, no hay. Por ejemplo, un seis vale ocho o diez dólares. Con vinte dólares ya está borracho. Sí, con quince, veinte dólares ya estás ahí con tu veinticuatro, ahí cheleando y nada más. Cosa que, por ejemplo, en tu país, este, pues por ejemplo en México, si no mal recuerdo, creo que una caguama como cuarenta, cuarenta y cinco pesos. Es como un lujo, ¿no? Ponerte borracho. Al borrantearte sería un lujo. No, y estamos hablando con lo de la comida, por ejemplo, la comida china. Yo recuerdo porque estoy fresco. Yo soy recién llegado, o sea, yo tengo como tres años aquí. Y me acuerdo que íbamos a la comida china y era como un lujo, así de que, así algo, pues de que, pues como es comida cara en mi país, pues era como que diferente a la situación en la que estamos ahorita, porque la comida china aquí en Estados Unidos es súper barata. Prácticamente la andas comprando porque te quieres ahorrar dinero. La compras porque tienes hambre y ya, no sabes, como cualquier cosa. Ahí de ocho, diez dólares y, o sea, te ves para ahorrar, ¿no? O sea, son diferencias ahí. Pero lo más importante ahí es de ustedes, ¿qué opinan? Tú que estás aquí, tú que estás allá, tú que todavía no vienes o estás pensando en venir. ¿De qué país nos ves? ¿De qué país nos ves? Nos gustaría que dejaras tu mensaje ahí. ¿Qué opinas? Que nos mandes tu pack. Sí, sí, sí. Que ahí, este... No te hagas miedo. No, va, es carnal, me dejo ahí. No, va, es carnal, no, va. Ah, no es cierto. El pack es su información o algo así de qué país nos ven, por si no saben qué significa eso, ¿no? Ok. Y pues igual que comenta la banda ahí, pues cada opinión es totalmente aceptable y pues nosotros nada más pasábamos ahí a reportarnos, ¿no? Porque yo ya tenía como tres, cuatro días que no había subido video. Es que lo viene a sacar que está... Va saliendo, va saliendo. Ahí, ahí, ese es el City Hall que le llaman y es donde pues son las cosas como la presidencia, ¿no? Ahí del pueblo. Como en México el Torito, que te agarraron y después de dos, tres días ya te van a sacar de ahí. De hecho, por ahí está la salida, pero ahí está la entrada. Sí, sí. De que ahorita estaba ahí checando, ahorita dices tú saliendo, que hay nueva gente, hay nuevos seguidores, nuevos suscriptores y tal vez muchos no te conocen. Diles tus redes sociales para los nuevos que van llegando ahí. Sí, pues ahí si quieren, les da la gana, tienen tiempo, es gratis, eso sí, no van a gastar nada, pues ahí yo creo vas a dejar ahí. Los links abajo de todos sus redes sociales. La información del video, sí. Pero pues además de decir tu, el nombre de tu canal. Sí, pues DJCharlie86, ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales y se suscriben, me siguen, me mandan mensajes. Un mensajita, ahí vengo de parte del muñeco, ahí, a huevo. Y ya como le dije, a mí sí me pueden enviar su paga, él no, porque a mujeres nada más. Ahí están todos los compas ahorita. Yo te les voy a mandar todo lo que me han mandado, les voy a enseñar. Bien, entonces, pues yo creo que nos pasamos a retirar, pues que Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, ya se la saben, es con todo, con toda la fincha perra actitud. Y nos vemos en el siguiente video, va a estar chido también, ánimo. Suscríbanse. No harás. Vamos a ver, aunque viene policía. No harás.